Fue presentada la primera edición de la Copa de Swing Store, evento infantil y juvenil de carácter formativo organizado por Villarrica Swing Club en las instalaciones del Club Britannia el próximo 27 de abril. Al respecto, habló Oliverio Villanueva, entrenador y parte del comité organizador. Es un evento de la invitación a nivel nacional. Lo principal es que tenemos el respaldo de Swing Store, una marca a nivel nacional, en donde hoy confía en nosotros como organización, en el Club Britannia como sede. Y es una oportunidad para todos los cargadores no afiliados de tener un evento de primer nivel y además con muchos beneficios para ellos. Lo principal aquí es que la inscripción que se paga, la mitad de la inscripción es para que la puedan cambiar en la tienda de Swing Store y adquirir equipamiento de natación. Categorías 6 y menores hasta 15 y mayores. Próximamente habrá también una Copa Master, pero bueno, esa se presentará en su momento. Y las pruebas van a ser 5 metros en todas las pruebas, crawl, dorsos, pecho y mariposa. Para esta primera edición se espera contar con al menos 200 nadadores. RTM Más Deportes, Mauro Sandoval. atories color 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.